que silencio otra vez otra vez otra vez otra vez bienvenido a un nuevo video de que seguir hay que seguir la vida es bonita es bueno y los herbers son buenos ya me acordé pero le gustan a los niños igual aquí estamos con diana también y como ustedes no pudieron dar cuenta y lo han enamorado el hotel el día de los vídeos cuando fuimos allá cuando fuimos a la ventaja yo andaba grabando pero no era yo en sí pero tantas cosas que encontraba que andaba en mi corazón que yo deseaba no andar más que no andaba diana no andaba rodita no andaba miguel que la esperaba y pues pero igual como les digo la vida continúa pero esto así es, esto así es hay momentos que se pueden andar todos y hay momentos que no y hay que echarle andaba más gente ahí que sí apoyaba porque hablaba con el muchacho de cómo hacer pan SD y por cierto cómo se llama bien el de cómo hacer pan dijo el nombre pero se me olvidó bueno yo chele oí que le dije ajá solo por chele, solo por chele pero él tiene su nombre ah, hasta que otra cosa suceda voy a ver porque dijo alguien que aquel día mandando saludos no le habíamos mandado saludos pero quiero corroborar permítanme gente, permítanme vamos a ir a la agenda aquí vamos a ir a la agenda vamos a ir a la agenda aquí está, aquí está le quitamos volumen porque no se va a oír se llama María Montes dijo que no le habíamos mandado saludos aquí está su saludito María por ahí María aquí está, aquí está su saludito un saludito para Chapin I love you Chapin vaya vos si quieres casarte con Chapin cuando venga para Guatemala también para, para cómo se llama para niña Deli niña Deli Castro para niña Iris para niña Iris para niña Marta Lilian para, es que no me gusta me llena así porque se me quedan para Walter Lara Walter Trejo Arturo Rendero María Montes no sé, no sé cómo se llama pero es una que siempre comenta los videos mira Marta Lilian mira Marta Lilian mira 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 Marelis mira Marelis moreno mira Marelis castro mira Marelis mira Marelis también un saludito para cada uno de ustedes que siempre están ahí pendientes de los videos gracias por el apoyo gracias por estar siempre aquí miren si ustedes ven el video quieren que les pida un gran favor a cada uno de ustedes que siempre nos lleven oraciones a Diana a mi persona al esposo de ella que nos está viendo salud también ustedes nos pueden ver aquí verdad pero solo Dios y nosotros sabemos como realmente nos sentimos y pues solo decirles que nos lleven oraciones estamos jodidos o donde quiera verdad que ustedes hagan su oración por nosotros no me cosiste el pollo y pues ya vamos a cocinar ya vamos a cocinar tranquila no te acordas que voy a ir también a llava y ahí salió bien que tienen los dedos morados mañana vamos mañana vamos para el hospital mañana vamos para el hospital también toda esta semana pero lo bueno es que el jueves es más tarde no es en la madrugada porque por ahí pero si porque lo perro es la madrugada con este frío que está haciendo perro no pero hoy cuando hoy cuando estaba manejiendo ya voy a soltar el pelo gente por ejemplo me voy a soltar y me solté el cabello me vestí de de blanco no porque ya no me puedo decir de blanco muera así como estoy yo ahorita no sabemos no les voy a decir porque tampoco les voy a decir que tengo tienen huevonichis no voy a chocer no es que yo les digo ya no no estoy no estoy yo les digo yo les digo a él que se cuide pero no quiero y cómo me voy a cuidar yo en qué aspecto me voy a cuidar en no tomar café es que no tiene nada que ver el café no tomes café ya vamos a ir en el vacino no se te puede hacer una broma así que a ti mi gente mira me enfocales allá donde hicieron donde hizo el pozo otoño no pero primero les voy a enfocar a esta huevona esta vida la vida de esta chucha quisiera tener yo dormir comer cagar joder esa es la vida de esta chucha ah no pero dejaron cacada ahí dejaron ahí ahí está donde donde el vecino tío otoño ahí en su casa llegó ahí el terreno el caballito no andará por ahí pero yo creo que salió porque lo vi que allá iba y porque lo vi yo que iba por la otra puerta y ya van a ver marañones y allá está uno ve dos allá ve ahí están ve ya los voy a poner más de cerca gente porque ustedes no lo van a ver bien tal vez no me avienta un balazo el vecino aquí porque ando no ando robando ando aquí enfocando los los marañones ahí están ve y es el andú los marañones allá está otro ah este es de los amarillos ve ahí están ve es de los amarillos y ahí están los cocos del vecino que no los vamos a tocar porque mira yo era una broma que estaba haciendo es que allá hay cocos pues están altos diablo bueno y el cable ahí pasaba cuando había cable allá ya no hay ya valió y es chile jalapeño este es chile guaco este es chile del que venden en la despensa del colorado mira pues ahí está uno con los deves ahí jalapeño no tiene hoy y esto qué y esto cómo se llama no sé flor amarilla monté hoy en marzo vienen los regalos de flores amarillas allá van con hojas de flores amarillas y esto no se come comida te voy a dar ahí está cómo es que llaman cómo se llama y esto cómo se llama es de mulata mulata y esta es ruda la de aquella u otra también está bonita la de aquella u otra la de aquella u otra la de las flores amarillas no se comen aplastadas tenerlas que te diga caldeya uso se me entoja un mango con limón chile y sal pero lamentablemente limón no hay no no el limón no hay ya regaron de seguro y este charco que no sé por qué se hace siempre pero es en posa porque ya ya tiene de los vecinos pero está mejor la milpa de nosotros ahí anda el caballito por trozo ahí está gente el caballito por trozo que nos viene a hacer estragos a la casa si pero no se le cayó no lo aplastaron no lo pelmazaron y nosotros diciendo que la milpa la teníamos montosa pero eso le ayuda mejor le ayuda a mantener humedad y es que anduvieron regando y es que anduvieron regando y es que anduvieron regando ahí está pero nosotros aquí regamos diferente nosotros mojamos todo y aquí no aquí es solo por el surquito está chula está chula está más bonita la de nosotros la de nosotros digo ya ella que está allá al otro lado está yo alguna vez me voy a dar la vuelta allá por el Ewaiquín a venir a parar aquí la moto bien pobre a ver no aparezco sin zapatos no no y por ahí amor yo bueno es que ya ves ahí anduvimos grabando por ahí no pero hoy luego pasé yo y el nombre está original a la gente está buena la calle está muy buena la calle esa que está lo único que es más largo el trayecto allá viene allá viene ni a Fátima vámonos pues ahí en el ojo vamos vamos a venir para allá enfocarme que la gente la quiere ver a ustedes y aquí andamos yo no conozco aquí frente a todos los vecinos que pasó veníte a vagar bueno mi gente por el hospital les vamos a dar este pequeño video esperando les guste dije no les gusta déjenos y esperamos que sea de su agrado y que pues nos den esa vista por lo menos así que saluditos y bendiciones los I love you